Hola, hoy vamos a estar haciendo un arete como este que está aquí, son muy fáciles de hacer, entonces para esto solamente lo único que necesitamos son estas tres pinzas, para hacer cualquier arete necesitamos estas tres, esta es para enrollar o hacer aritos, esta también para que te ayude a doblar y esta para cortar, y están chiquitas, si se fijan estas son pequeñas, las puedes encontrar en cualquier lugar donde venden manualidades o para hacer, donde venden piedritas para hacer aretes, lo mismo que todo esto de aquí. Vamos a estar ocupando este clavito, que tiene la punta planita, y vamos a estar ocupando este otro que tiene el hoyito, el arito, y eso lo vamos a estar para unir cuando ya acabemos. Las piedritas nunca vienen del mismo color, entonces uno ya busca y que se parezcan más o menos. Ya cuando obtenemos, ponemos los colores que de nuestra preferencia, lo metemos, nos aseguramos de que no se vaya a salir y así seguimos con los demás. Fijan. Y este otro. Y ya cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestras pinzas, las vamos a doblar y con nuestra mano vamos a darle vuelta a esto y esto es para hacer el aro. Y ya cuando no podemos más, recuerden que siempre nuestro arito tiene que estar derecho. Con nuestras pinzas estas, le damos vueltecita hasta lo más que se pueda. Las puntitas que te quedan, cuando agarras las puntitas para cortarlas con tus pinzas, asegúrate de cortarlas hasta donde más que se puede meter tu dedo para que no te vuele lo que resta. Y ya, ya ves como quedó este. Entonces ahora, si te queda algo, a veces te queda algo salidito, como aquí si te fijas, entonces nomás se le dobla otra vez un poquito con las mismas pinzas para que no te vaya a lastimar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar este adentro. Entonces lo vamos a abrir un poquito y lo vamos a meter y después lo cerramos otra vez de nuevo. Ya cuando está cerrado va a quedar así. Entonces metemos los otros dos colores restantes. Este y este. Y volvemos a hacer otra vez lo mismo. Con las pinzas estas se doblan. Siempre dejar un pequeño espacio porque es por lo que se doblan. Y con tu dedo dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta. Y ya cuando no puedas, lo mismo otra vez. Le puedes dar vuelta con tus pinzas, pero aquí yo pienso que ya es suficiente. Entonces, otra vez digo lo mismo, pones tu dedo abajo así para que no te vaya a volar lo que te sobra. Y vamos a cerrar con ahí a lastimar. Entonces ya está nuestro arete. Ya nomás tenemos que ponerle la agarradera, la agarradera, ganchito. Lo abrimos también ese. Cuando lo ponemos nos aseguramos que el mezclado que te gusta más esté para enfrente. Y lo volvemos a cerrar. Y termina. ¿Te fijas? Terminamos. Ya tienes aquí dos aretes que están hechos por aquí. Espero que te haya gustado este video y próximamente voy a poner más videos. Recuerda que yo voy a estar subiendo videos de todo. A mí me gusta hacer